¿Qué clase elijo en Space Marine 2? Esta es una pregunta que mucha gente se está haciendo porque convengamos que luego de la campaña vamos a tener que elegir un rol en el cual especializarnos para hacer tanto PvE como PvP Pero vale aclarar esto, la campaña no tiene clases, vamos a jugar con Titus o vamos a jugar con uno de los aliados de Titus y todos son tácticos Básicamente es la clase táctico pero seguramente vamos a tener armas como Volter Pesado o variaciones de las armas que el táctico luego no va a tener Entonces la campaña queda fuera de lado porque no hay que elegir clases ahí y si es completamente cooperativa desde el principio hasta el final para los que todavía les queda la duda Ahora las clases, tanto para PvE como para PvP tenemos 6 clases y van a ser muy diferentes porque no es lo mismo jugar PvP que jugar PvE Y como no tenemos información sobre PvP como para saber cuál es mejor para qué cosa nos vamos a centrar en las operaciones En toda la parte PvE de progresiones y progresiones de las armas como para que se den una idea qué pueden hacer cada una de estas 6 clases y cuál elegir Y créanme, Space Marine 2 es un juego muy distinto al promedio de los juegos que estamos acostumbrados a jugar Por lo tanto, no necesariamente los estereotipos aplican en el sentido de que un sniper puede ser tremendamente destructivo en combate cuerpo a cuerpo Y tener la resistencia de un tanque en comparación a lo que serían otros juegos Entonces, vamos con las 6 clases La primera, el táctico Y atención que no es lo mismo que en otros juegos Porque esta es una clase que básicamente hace de todo pero nada en extremo del todo bien Pero es diferente en este juego ¿Por qué? Porque tenemos combate cuerpo a cuerpo y tenemos combate a distancia Y básicamente el táctico es bueno para hacer ambos Es una clase balanceada pero es diferente el tipo de balance Porque quiere decir que la mitad del tiempo nos la podemos pasar en combate cuerpo a cuerpo Y la otra mitad del tiempo disparando Lo cual nos da real versatilidad tanto a distancia como de cerca Lo cual es necesario en el juego Lo cual quiere decir que la experiencia más básica, más elemental de Space Marine Está diseñada para ser jugada con un táctico Hay que tenerlo en cuenta porque las otras clases o se inclinan mucho hacia el lado de disparo O se inclinan mucho hacia el lado de combate cuerpo a cuerpo Lo cual puede ponerlos muy en desventaja en determinadas situaciones Así que tengan en cuenta que el táctico es una muy buena clase Muy redondeada para absolutamente todo Y realmente creo que tal vez sea una de las mejores clases para usar en Space Marine Dos, tiene un buen arsenal de armas primarias Muchos tipos diferentes de Volter básicamente E incluso puede utilizar un rifle de fusión que básicamente es como una escopeta Y de arma secundaria puede utilizar una pistola Volter y nada más Ahora a términos de combate cuerpo a cuerpo Puede utilizar la espada sierra o el cuchillo de combate No hay muchas opciones dentro de las clases La verdad es que dentro de todo esta es la que más opciones tienes en arma primaria Básicamente el Volter es el arma primaria No puede utilizar una espada de energía Eso se los aviso desde ahora porque mucha gente me lo ha preguntado Y su habilidad de clase es el Auspest Que básicamente es como generar una zona en la cual se pueden ver a los enemigos invisibles Y se les puede hacer más daño a los enemigos Esa es su habilidad principal Que es útil pero tampoco destaca demasiado Pasemos a la siguiente El Sniper Esta es posiblemente una de las clases que más diferentes se use Y convengamos que el Sniper es un tanque porque es un Space Marine Obviamente dentro de la composición de Party vamos a tener un rol más débil Comparado a lo que es el táctico que es la media El Sniper es menos resistente Por lo tanto mitiga menos cantidad de daño Sin embargo tiene como habilidad de clase poder hacerse invisible E incluso cuando uno mejora la clase puede hacerse invisible automáticamente Cuando recibe un golpe fatal sin usar su habilidad de clase Es como un cooldown adicional lo cual es extremadamente bueno Y lo hace extremadamente hábil para sobrevivir en determinadas situaciones Sin embargo esta clase se juega muy diferente a las otras Porque es una clase para matar enemigos de élite Pero no para lidiar con hordas Puede tener acceso a un Volter Pero básicamente el daño a hordas está limitado Y conviene mucho más utilizar un arma con precisión O un arma de Sniper Para matar enemigos de forma lejana De forma muy eficiente Y que sean élite Y en combate cuerpo a cuerpo solamente puede utilizar el cuchillo de combate Por lo tanto es un asesino de enemigos individuales Porque el cuchillo de combate no sirve para pelear contra múltiples enemigos a la vez Esto es muy relevante Porque se juega para matar específicamente enemigos de alto nivel Y tengan en cuenta de que no tiene mucha munición Si uno se pone a correr y a disparar con esta clase Se va a quedar sin munición muy rápido Así que hay que jugarla con mucho cuidado Y realmente necesitamos un equipo que tanquee Si me lo preguntan a mí Esta clase no es buena para ser autosuficiente Pero sí es buena en una composición de parte Y cuando hay que elegir uno de los tres jugadores Y los otros se encargan del combate cuerpo a cuerpo Entonces esta clase realmente sirve para eliminarles mucho el peso Las armas más típicas que se utilizan son el rifle de sniper Que básicamente es un rifle balístico O el rifle láser de sniper Que tiene un disparo que se carga y después se dispara Lo cual puede hacerla más incómoda para algunos Dependiendo que es lo que prefieran usar Pueden usar cualquiera de las dos Pero tengan en cuenta que es una clase que requiere mucha habilidad Requiere jugarse de un modo muy particular Y también requiere que las armas se leveen Y este juego tiene leveo de armas Por lo tanto hay que levear mucho las armas Y hay que jugarlo bastante para que empiece a ser bueno Sin embargo creo que en niveles altos Va a ser una muy buena clase Pasemos a otra clase que también es bastante débil A términos de resistencia El Vanguard Que como dice la palabra Está diseñado para ir en Vanguardia Y esta es una clase que es la menos querida de todos En el sentido de que la gente prefiere jugar cualquier otra cosa Menos el Vanguard O sea que si te gusta jugar una clase que no use nadie El Vanguard probablemente sea de esas clases A menos que resulte ser OP Lo que tiene el Vanguard es que es tan poco resistente Como el sniper Es decir Básicamente es como un asesino Pero más en combate cuerpo a cuerpo O en combate de cerca No necesariamente en combate cuerpo a cuerpo Su habilidad de clase es un gancho Que nos permite acercarnos al enemigo y dañarlo Y es básicamente una clase de un enemigo a un enemigo Es decir que vamos a tener que matarlos de uno en uno Y no vamos a poder lidiar de forma muy efectiva contra hordas Sin embargo tiene algunas características que lo hacen mejor que el sniper A términos de lidiar con más cantidad de enemigos Que es que puede utilizar también la espada sierra A diferencia del sniper Y puede utilizar diferentes tipos de bolter Que bueno Al no ser una clase centrada en disparos de lejos No tenemos la alternativa de sniper Por lo tanto vamos a usar bolter con disparos del tipo burst Y esto nos va a permitir matar más cantidad de enemigos Y lidiar con más enemigos Lo cual es relevante cuando nos acercamos mucho Sin embargo esta es una de esas clases que Si nos mandamos a la mitad de una horda Nos van a hacer pedazos Por lo tanto va a ser una clase bastante difícil de jugar Tal vez una de las más difíciles de jugar Y tal vez una de las menos convenientes Porque al tener poca vida Y tener una habilidad que nos manda a la mitad del combate Va a ser difícil salir de ahí También podemos utilizar la habilidad para salir del combate Agarrando un enemigo que está lejos Y acercándonos a ese enemigo Hay que ver como cada uno lo juega Pero esta es una clase de más alta movilidad Y más bien centrada en espada sierra y bolter Y luego tenemos otra similar Que es la clase asalto Y la habilidad de clase Es básicamente volar por los cielos Que en Space Marine es saltar Podemos saltar y caer sobre los enemigos Destrozándolos Esta es una clase totalmente centrada en cuerpo a cuerpo De hecho está tan centrada en combate cuerpo a cuerpo Que no tiene un arma primaria Solamente tiene un arma secundaria Podemos utilizar una pistola bolter O una pistola bolter pesada Pero no hay arma principal Por lo tanto básicamente no podemos enfrentarnos a distancia De manera muy efectiva Aunque todavía podemos Porque convengamos que tener una pistola bolter O una pistola bolter pesada Es efectivo Esta es la única clase que en combate cuerpo a cuerpo Puede utilizar el martillo trueno Además de también puede utilizar un puño de combate O utilizar la espada sierra Pero es una clase centrada en combate cuerpo a cuerpo Así que calculo yo que Obviamente Martillo trueno por ahí es De lo más querido Para este tipo de clases Sobre todo nos recuerda Al primer Space Marine Donde se usaba el martillo trueno Y era extremadamente destructivo Posiblemente sea una de las armas más efectivas Aunque un poco lenta Seguramente es muy efectiva Contra hordas Y seguramente es muy efectiva Contra enemigos individuales Pero no necesariamente Quiere decir que nos permita movernos Muy muy rápido Y si bien es cierto Que la alta movilidad De poder utilizar los retroactores Y caer como un meteorito Es muy buena No quiere decir que podamos Salir del lugar en el que nos metemos Así que esta clase Sufre de problemas similares al Vanguard En el cual podemos acercarnos demasiado al enemigo Pero no necesariamente sobrevivir Sin embargo Lo que tiene esta clase Diferente al Vanguard Es que Uno Puede tener un martillo trueno O una espada sierra O un puño de combate Lo cual permite pelear contra hordas De forma muchísimo más efectiva O sea que podemos abrirnos paso Saliendo de manera relativamente fácil Y que es tan resistente como un tactical Digamos que esto es algo relevante El tactical y el asalto Esta clase Son ambos del mismo nivel de resistencia Mientras que el sniper y el vanguard Están un nivel por debajo A términos de resistencia Esta es una clase Para el que quiere combatir En combate cuerpo a cuerpo De manera extremadamente frenética Y con un martillo trueno O una espada sierra Posiblemente para los fanáticos De los ángeles sangrientos O tal vez la guardia del cuervo Que quiera meterse al combate Y tratar de destruirlo absolutamente todo Con razonable resistencia Y ahora vamos a cerrar con las dos clases Más pesadas del juego Una es el Heavy Esta clase tiene como habilidad de clase Un escudo Un escudo que básicamente Cubre el frente del personaje Y lo defiende en contra de disparos De larga distancia Pero no necesariamente de ataques Combate cuerpo a cuerpo Es una clase que está diseñada Para disparar a media distancia Tiene por supuesto Un Volter pesado También tenemos Un Multimelta Que es básicamente Para los que no saben Es una escopeta de fusión Y también un plasma pesado Que dispara lento Pero tiene área de efecto A larga distancia Esta clase también tiene Un arma secundaria Que es la pistola Volter Pero no tiene ningún arma De combate cuerpo a cuerpo No está diseñada Para el combate cuerpo a cuerpo Puede pelear En combate cuerpo a cuerpo Tiene un pisotón Digamos tiene un stomp Pero no es una clase Que esté diseñada Para atacar en combate cuerpo a cuerpo Sino que está Más bien hecha Para arremeter A balazos A todo lo que se acerque Y para servir de apoyo Y de soporte Por supuesto Es una clase Bastante resistente O sea que podemos Aguantar en combate cuerpo a cuerpo Es decir Más bien combate de cerca Disparando con un Volter pesado Pero la movilidad Es bastante limitada Por lo tanto Escaparnos de situaciones complicadas Va a ser un poco difícil O al menos Bastante más difícil Que casi cualquiera De las otras clases Sin embargo Cuando viene una horda Cuando vienen enemigos Y hay que Poner potencia de fuego A media distancia Esta es la clase Arremete Destroza Puede llevarse una horda Entera Puesta Y si nos posicionamos bien Realmente es básicamente Una torreta de artillería Que se defiende Extremadamente bien De ataques A distancia Y puede seguir disparando También puede proteger A los suyos Que se pongan detrás Del escudo Por lo tanto Es una clase Que realmente es Un tanque Pero un tanque De disparo Mucha munición Mucho aguante Poca movilidad Y pasemos a la última clase El Bulwark Este es el señor De me meto En combate cuerpo a cuerpo Y arremeto con todo Y aguanto todo Su habilidad especial Es poner un banner Que recupera el escudo Tanto de él Como de sus compañeros Por lo tanto Le da bastante supervivencia A términos de combates Individuales O combates en grupo Con sus aliados Tiene un escudo Que podemos utilizar Para defendernos Y recuerden que Así como el Heavy Estas son las clases Más pesadas Y más resistentes Pero además El Bulwark Tiene un escudo Por lo tanto Realmente mitiga Mayor cantidad de daño A distancia O inclusive daño En combate cuerpo a cuerpo Si nos defendemos Con el escudo Es la única clase Que puede utilizar Una espada de energía Además de la espada sierra Y del puño de combate Pero igual Tengan presente Que tal vez Algunas de las cosas Cambian en el juego Para cuando salga Y no necesariamente Todas las armas Van a estar disponibles Para todos O al menos No las variaciones De las armas Y tal vez Me he confundido En alguna Porque recuerden Que no tengo el juego Aún no soy De los afortunados Que han podido Jugarlo antes Aunque si lo vamos A jugar El 5 Dado el acceso Anticipado Pero como ven Esta es una clase Diseñada para meterse En la mitad De las hordas Diseñada para meterse En frente En combate Cuerpo a cuerpo Contra algunas De las bestias De élite Más poderosas Básicamente No hay que pensarlo Mucho Es avanzar Y destruir Y a lo sumo Evadir O contraatacar Pero es una clase Que podría decirse Que es la más resistente Del juego Es el tanque Del juego Y calculo yo Que probablemente Sea un sí o sí A términos de cooperativo Siempre va a tener Que estar esta clase Para tanquear Las cosas Lo que vale aclarar Es que no tiene Un arma principal Básicamente No hay un Volter No hay un rifle De plasma No hay absolutamente Nada Pero tenemos Una secundaria Que puede ser Una pistola Volter O una pistola De plasma Por lo tanto Tenemos ciertas Características Que nos permiten Atacar de lejos Aunque la mayor parte Del tiempo Vamos a estar Combatiendo En combate Cuerpo a cuerpo Pero podemos Dispararle Alguna que otra cosa El inconveniente Es que cuando aparece Algún tipo de enemigo Volador O algún enemigo Fuera de alcance Realmente esta clase Necesite el apoyo De las otras Para que Destruyan A esos enemigos Sin embargo Puede aguantar Lo suficiente Para acercarse Al enemigo Pero tengan en cuenta Que es básicamente Combate Cuerpo a cuerpo Por lo tanto Puede estar monótono Para algunas personas O capaz No le gusta A algunas personas Porque también Quieren poder disparar Esta no es una clase Para disparar Se la van a pasar La mayor parte Del tiempo Peleando contra Hordas Y básicamente Presionando Una y otra vez El botón De golpear Así que Ahí lo tienen Damas y caballeros Esas son Las 6 clases Que vamos a tener Para jugar Cooperativo Y para jugar PvP En Space Marine Como pueden ver Son clases Muy diversas Podemos jugar Totalmente De rango O totalmente Cuerpo a cuerpo Y como se darán cuenta Va a haber una gran diferencia En lo que es PvE y PvP Porque las operaciones No se enfrentan A hordas de tiranidos Mientras que PvP Nos enfrentamos A Space Marines Por lo tanto La dinámica Va a ser muy diferente Para cada clase Y el rol Que tome cada clase También va a ser Bastante diferente Tengan en cuenta Que este es el lugar En el cual Se puede customizar Al Space Marine De cualquier manera Que consideren posible Si juegan en operaciones Van a poder Customizarlo Dentro de los grupos Leales Mientras que si juegan PvP Van a tener la opción De además de los leales También tener una opción De Chaos Chaos solamente Lo pueden customizar En PvP Pero en PvE Pueden customizarlo En cualquiera De los ejércitos leales Que les guste Y esto es relevante Porque mucha gente Piensa que la campaña Se va a poder Customizar A términos de apariencia Y la campaña Va a ser un monstruo Diferente Y jugamos con Titus Con Space Marine Ultramarines Y no vamos a poder Modificar las cosas Sin embargo En lo que es PvE Y PvP Luego Operaciones Y PvP Específicamente Vamos a poder Customizar Y hacernos desde Un puño imperial Un templario negro Inclusive un Carcaradon Lo que se nos antoje Y no solo tenemos opciones Con los logos De cada uno De los capítulos Sino que también podemos Customizar Y poner el color Que se nos antoje O las mezclas Que se nos antoje Con adiciones Al pecho A las sombreras Con diferentes decoraciones Etcétera Etcétera Y es muy relevante Saber Que hay progresión No sé exactamente Cómo va a ser En PvP No sé si alguien sabe De hecho Pero en PvE Vamos a tener la progresión Por lo tanto Cuando juguemos Operaciones Que van a seguir saliendo Operaciones Y nuevos mapas Con nuestros amigos Vamos a tener que Desbloquear Los niveles Del personaje Para mejorar Las habilidades Del personaje Que van a ser En sí Alteraciones A habilidades Que ya tenemos Y también Hay que levear Las armas Es decir Que cada arma Que nos equipemos Se va a levear Individualmente Por lo tanto Les doy un ejemplo Si tenemos La pistola Volter Casi no importa Que clase usemos Porque todos Tienen acceso A la pistola Volter Por lo tanto Si leveamos La pistola Volter Nos va a servir Para todo el resto De las clases Es una especie De leveo Adicional Y separado De lo que es La clase Pero Ténganlo en cuenta Porque esto Lleva tiempo Y en el caso Del sniper Por ejemplo Si queremos Levear una de las Armas más avanzadas Que tiene el sniper Vamos a tener que Jugarlo bastante Por lo tanto Al principio Tal vez es débil Pero luego Se va a hacer Más y más fuerte Y lo mismo pasa Con cada una De las clases Y ahí está En parte Lo que nos va a hacer Jugar más Este juego Elegir un arma Elegir un arma Que nos gusta Y levear esa arma Y mejorarla Y a medida que vamos avanzando Vamos a ir desbloqueando Cosméticos Que calculo yo Que la parte De desbloquear Cosméticos Va a ser la parte Que más nos haga Querer seguir Jugando Este juego Así que Ahí tienen todo Para los que No saben O no conocen Nada de Warhammer 40.000 Mi canal Es un canal De gaming Que se especializa En Warhammer 40.000 Y conozco de esto Hace 30 O más de 30 años De hecho Así que Conozco bastante De lore Estoy muy interesado Si les interesa Conocer Sobre el universo Warhammer 40.000 Considen suscribirse Al canal Y si quieren saber Y tener guías Sobre todo Lo que va a ser Space Marine Cuáles son Las mejores alternativas Las mejores armas Las mejores clases También voy a hacer Montones de guías De eso Así que Considen suscribirse Al canal Y voy a hacer Mi mejor esfuerzo Por merecer Su suscripción Porque no solamente Vamos a hablar De cuáles son Mis ideas De cómo conviene Jugar Space Marine 2 Sino también Cuál es el meta Qué es lo que dice La comunidad Y qué es lo que Prefiere la comunidad Es decir Que voy a reunir Toda la información Posible Para darles Toda la información Pertinente Sobre este juego Y que puedan tomar Decisiones Y puedan guiarse En base a los videos Para ser Cada vez mejor Como un Astartes Dejenme dicho En los comentarios Qué clase planean usar Y por qué Realmente me interesa Mucho saber Y respondo Al 100% De los comentarios Así que Déjenme dicho abajo De momento Damos y caballeros Paso a retirarme A Dark and Gold Y nos veremos La Próxima De la Y nos veremos